Esta iniciativa, hablando un poquito con la comisión, yo hace muchísimos años que vivo, Víctor, 50 años, y hace 19 años que está abandonado ese lugar, 19 años. ¿Qué era ese lugar? Ese lugar era la casa del gerente de la EPE, así que después se fue, imagínate, 19 años, lo que pasó de todo, desde árboles, una mugre, un abandono total. Hemos podido hacer un escrito, mandamos a la provincia, a Santa Fe, acompañado con la oficina de vecinales, con Marcelo Villalba, y hemos recibido una respuesta, después de 19 años, ¿no es cierto?, hemos recibido una buena respuesta. Así que la empresa provincial de la energía nos cedió ese lugar como dato, por cinco años, para que podamos realizar las actividades que nosotros teníamos pensado. Por ejemplo, nosotros tenemos dos salones vecinales, pero también están deteriorados, así que estamos trabajando en uno, que es el Salón Comunitario de Santa Rosa, donde se le da de comer a 40 y pico de chicos, todos los días, de lunes a viernes. Así que tenemos nosotros ese lugar, y la policía también necesitaba un lugar para realizar sus actividades, ¿no es cierto? Me contaba el jefe que ellos tienen una oficinita muy chica, donde hay 20 y pico de personas trabajando, un lugar inapropiado también para ellos, y necesitaban un espacio un poco más grande. ¿Para qué? ¿Para el GOT? Para el GOT, para el GOT. Así que pudimos cedérselo, hablamos con la gente de la comisión, y pudimos cedérselo para que ellos puedan realizar sus actividades, para que también la ciudad esté más protegida esa parte, ¿no es cierto?, porque es un poco difícil también que la seccional novena para el oeste, y venir y venir todo el tiempo. Es distinto tener una base, una central ahí. Así que la gente que por ahí no se asuste, que va a ver esos movimientos, como decía el jefe, nosotros no venimos a molestar, venimos a ayudar, venimos a sumar. Así que estamos muy contentos. ¿Y lo están recuperando con los propios chicos policías? Exactamente. Así que si alguna gente pasa y ve, lo va a ver ahora mismo los chicos de la policía, con la pala, con jogging, con todo, trabajando con todo. Lo vemos en las imágenes. Muy, muy, muy bueno. El jefe lo tiene a los chicos. ¿Para qué fecha se va a trabajar? Y estamos esperando, está muy deteriorado el lugar, también no es fácil poder arreglar todo eso, se ha tumbado todo el techo, hace falta reparar ventanas, y estas situaciones que estamos teniendo en estos tiempos que se está viviendo, no es fácil también con los gastos, ¿no es cierto?, de todo lo que demanda ese lugar. Por eso te digo, está muy, muy deteriorado. ¿Se recupera un lugar interesante para el pueblo? Hubo un lugar histórico de 19 años, mucho tiempo, Víctor, así que nosotros estamos muy contentos. Y yo principalmente como Presidenta estoy muy contenta porque pude lograr esto que hace tanto tiempo no se ha podido lograr en otro momento. ¿Y eso tiene que ver con la gestión? Digo, porque si uno se queda de brazos cruzados que todo le llegue, bueno, gestionando se puede lograr. Gestionando se puede lograr un montón de cosas. Eso es una de las cosas principales, eso era algo que en mi gestión yo lo había proyectado, de poder recuperar ese lugar, por lo menos para tenerlo limpio. Mi idea era hacer tipo una plazoletita, algo de eso, pero bueno, bienvenido el GOT al barrio. Y no solamente a nuestro barrio, todo lo que sea en la zona del oeste va a ser muy importante ese lugar para poder realizar sus actividades.